11 de diciembre, ¿qué es hoy? Además del aniversario de la asunción de Perotti, ¿qué es hoy? ¿Qué es hoy? Que el día que se aprobó la primera parte de... No, 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 ¿qué es hoy? El día que trajiste una camisa de explorador ¿Viste? De Boy Scout Hoy es el cumple de mi sobrina, Yara Mirá vos, qué bien, che, qué lindo, feliz cumpleaños de Yara ¿Cuántos cumples? Nueve Feliz cumpleaños, Yara Mi pésame por tener una tía como la que tenés Que te debe quemar la cabeza Y madrina encima Hoy es el día del targo No del tango, fíjate que me lo digo Del targo Hoy es el aniversario del nacimiento del Sor Sarquio Carlos Gardel Que no sabemos muy bien si nació en Tacuarembó O nació en Buenos Aires Que bueno Los uruguayos dicen que es de Tacuarembó Y los argentinos decimos que nació en Buenos Aires Algunos dirán que incluso en Francia En Toluse, Francia La producción de este programa ha hecho un homenaje al Sor Sarcriollo Pero es el día del tango Es el día del tango, claro ¿Qué querés? ¿Una cantante de tango? Eh, Tita Merelo quiero Yo quiero escuchar a Tita Merelo Ah, Virginia Luz, que Tita Merelo Ya me dejo del aniversario de Carlos Gardel Pero si es el día del tango ¿Por quién? Por el Sor Sarcriollo Y obvio, obvio ¿Van a poner día del tango por una mujer? Ay, uruguayo, argentino, francés Lo que vos quieras, Sor Sar Cada día cartas mejor Vengan, ruego Es todo el barrio Vale con melodías de arrabar Barrio, barrio Perdonás y al invocarte Se me tiene hasta un lágrimón Que al rogar en tu empedrado Es un beso prolongado Que te da mi corazón Uno de los tangos más Yo debo de ser uno de los tangos más bellos Melodía de Arrabal Yo tuve la fortuna De hecho íbamos a hacer un micro acá con mi viejo Para hablar de tango Porque mi viejo es muy tanguero Y muy amante del tango Y además armaba esas Esas, una especie de peñas No sé si eran peñas Sí, reuniones Tertulias Tertulias Donde cantaban tango Él, sus amigos Siempre vivía un guitarrista amigo Ah, qué copado Y cantaba muchos tangos Y yo tengo tangos que me sé de memoria De haberlos escuchado cantar por mi viejo De haberlos escuchado obviamente en el auto Y después mi viejo hizo muchas amistades Con gente muy querible, muy valiosa el tango Y me da la sensación de que uno con el tiempo Primero se distancia el tango Es como que Claro Es la música de los viejos Después se encuentra Nos pasó a todos Nosotros creo que nos encontramos con el tango A partir de algunas figuras más rockeras Como la del polaco Goyeneche Claro Esa cosa del decidor Del tipo que se vinculaba con el rock Eso tuvo mucho que ver Pino Solana Mezcló a Goyeneche con el rock Bueno, Piazola Pero después hay algo que a mí me impresiona Que es descubrir la belleza de las letras del tango Que no tienen una similitud con el resto de la canción popular No hay una construcción poética Hay algunos autores del rock argentino Y de la música melódica Del folclore Pero el tango tiene algunas letras que son De una riqueza De una construcción literaria tan profunda Tan valiosa ¿Vos escuchabas la letra recién? Sí Digo, la verdad Que la cantidad de metáforas La cantidad de imágenes Sí Que trae una letra de tango Impresiona Porque digo Puta, ¿cómo me perdí eso? Pero bueno Hay edades y edades para descubrirla ¿Vos tenés tangos favoritos? Sí, sí Yo entré al tango Por Tita Merelo ¿En serio? Por Tita Merelo Me empezó a gustar Y dije A ver, ¿qué onda? Más allá de que Hay un montón de canciones Y el ambiente del tango Es un ambiente muy machista Es interesante también escucharlo A mí me gusta Me gusta O sea, no me gustan ciertas letras Pero me gusta la música Me gusta la melodía Me gusta el tango ¿Te gusta el tango? Sí, me gusta ¿Martín, te gusta el tango? Me gusta Pero no lo estoy escuchando Desde hace muchos años Porque Por cuestiones de Digo, de esas letras Llenas de por ahí De resentimiento De angustias De odios El tango es bien llorón ¿No? Y bueno De un tiempo a esta parte Como he decidido cambiar el chip En algunas cosas De los contenidos que tengo Pero reconozco Digo, que toda mi vida He escuchado Desde que viví en Buenos Aires Por mi abuelo Mariano Allá en Bursaco O por mi abuelo Pocho Acá en Santa Fe Este Y por mi viejo mismo Que es re tanguero Y que después A partir de cierta edad Descubrí, ¿no? Este Las letras Y la poesía Después Ni hablar Digo, cuando empezaron Este Cuando Empecé a pegar Algunos viajecitos Y el reconocimiento mundial Que tenía el tango Por ejemplo Ahí en En España En Madrid En Barcelona Y todo eso Es como que ahí Empecé a apreciarlo Pero ya te digo De un tiempo a esta parte No De hecho He consumido muchísimo tango En mi De mis 19 Hasta los 30 y largos En LT10 Que escuchaba Todo Que yo tenía Programas como Café y Bar Viste El Flaco Vergesio También Que pasaba A la siesta En la solapa Este Y un montón de Bueno De referentes ¿No? Del tango Así que bueno Si he consumido Muchísimo tango Si, si A mi me gusta mucho El tango Y Y me parece que Es recomendable Estoy diciendo Una obviedad Pero es Recomendable Siempre Ir hacia las letras Y descubrir las letras De tango Yo No hace tantos años Y cuando digo tantos años Tampoco es que Fue la semana pasada Si no Hará unos 10 15 años Viste que uno escucha A mi Buenos Aires Querido Con Con ciertos fastidios Ya Es como un tango Y Pues es que un día Me puse a ver la letra De mi Buenos Aires Querido Y Y hay algunos Y algunos fragmentos De mi Buenos Aires Querido Que Digamos Deberían haber sido Contemplados en su momento Para la Para este El Nobel de Literatura Porque fíjate vos Dice El farolito de la calle En que nací Fue el centinela El centinela De mis promesas De amor Bajo su inquieta Lucecita Yo la vi A mi pebeta Luminosa Como un sol Hoy que la suerte Quiere que te vuelva a ver Ciudad porteña De mi único querer Oigo la queja Oigo la queja de un bando Oigo la queja De un bandoñón Es una Es tremenda La frase Que recogió después Pichuco Claro Queja de bandoñón Dentro del pecho Pide rienda Al corazón Dice Mi Buenos Aires Tierra Florida Durante mi vida Terminaré Bajo tu amparo No hay desengaños Vuelan los años Se olvida el dolor Y hay un fragmento Cuando habla del pelo No sé si lo No sé si en Mi Buenos Aires querido O en No Las nieves Las nieves platearon Misiem Volver Eso es volver Volver Las nieves platearon Misiem Las nieves del tiempo Platearon misiem Que yo digo La verdad Que Lepera Era un letrista Increíble Yo no sé si tenían Mucho tiempo No sé cómo es Digamos Ajá Puede ser también ¿Cuál es la razón Por la que O se tomaban más tiempo Para elaborarlo Acá todo es más inmediato Sí Ahora es todo más mecánico Más industrial El tema de la composición O más espontáneo Entonces digo Ahora aprendemos A ver poesías Este Que son Este Que se van construyendo Rápidamente Yo tengo Mi tango Que me gustaría escucharlo A ver Que es un tango triste Pero es A mí Creo que fue el tango Que me enganchó con el tango Que se llama Afiches Que es un tango Que hizo Muy popular El polaco Goyeneche Con Pichuco Con Pichuco En un concierto Que está grabado Afortunadamente Y afiches Esa es la historia De un tipo Que recuerdo a su amor Que se hizo famosa Y entonces dice La letra Cruel en el cartel Cruel en el cartel La propaganda Manda Cruel en el cartel Y en el fetiche De un afiche de papel Se vende la ilusión Se rifa el corazón Y apareces tú Está en el afiche Ella, ¿no? Vendiendo el último girón Vendiendo el último girón De juventud Cargándome otra vez La cruz Cruel en el cartel Te ríes corazón Da ganas de valerse En un rincón Es impresionante Porque A mí me impresiona Siempre eso De que el tipo Mirando el afiche Y recordando Aquella mujer Que ahora Es otra mujer Y que se olvidó de él La verdad que A mí esa es una Y que En un momento le dice Yo tenía un hogar No sé si lo tenés Yo tenía un hogar No, 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 no sé No lo conozco Escuchalo Afiche